Ok, es 2014, es el HL, el YAR, oye, escucha, esto es para ti Ey, quiero decirte que te sigo extrañando, que aunque tu ya estés con otro, te sigo esperando Y quiero decirte que yo siempre estaré aquí, que de aquel día en que te fuiste ya no he vuelto a ser feliz Pero aquí estaré con la mano extendida, aunque tenga que forzar una gran sonrisa fingida Quiero recordarte un muy buen motivo, para que vuelvas, para que regreses conmigo Se siente el frío, y es que tú eras mi abrigo, la que me abrazaba por las noches, ahora lleno de presión mi trigo Por pensar cómo te trata esa persona, si de veras no te extraño si se muere, por impregnar tu aroma Y no olvides, nuestra promesa siempre juntos, la cual nunca realizamos por todos aquellos malos asuntos Mi alma se siente ahora como la de algún difunto Ven, vuelve, que lloré, yo sé que fue lo mejor, nunca lo olvidaré Los días pasan y yo te sigo esperando, los recuerdos me consumen mientras me encuentro llorando Pensando en lo que ya fue, pensando en lo que pasamos, buscando un porqué Si se suponía que nos amamos, la distancia separa nuestras vidas en los mundos El tiempo y el destino no nos permite estar juntos, solo somos dos caminos que llevan distintos rumbos Una historia de amor que se derrumbó en segundos, solo quedan los recuerdos y sentimientos partidos De un corazón muy roto que se desalta el latido, perdidos Se quedaron pensamientos que pudieron ser palabras y que nunca nos dijimos Pero cómo ibas a ver que todo terminaría, que el amor que nos juramos para ti fue tontería Y aunque yo te siga amando como prometí aquel día, sé que no me amas y que solo me mentías Ven, vuelve, que lloré, yo sé que fue lo mejor, nunca lo olvidaré Ven, regresa, recárgate a mi pecho, tal vez se vea nobleza, pero por dentro desecho Se encuentra, ven y para esta tormenta, de recuerdos que Darío por las noches me atormenta Ya no sueltes mi mano, ni yo soltaré la tuya, caminar de nuevo vamos y que las horas influyan Tal vez esto sea tonto, tal vez ya no te importe, y ahora verte con otro, tal vez no lo soporte Quiero regresar para estar junto a ti, pero que no sea lo mismo Yo quiero un final feliz, donde las palabras huelen y decoren con tapiz Cuando un malentendido cambia en nuestro mundo a mí Solo dime que sí, te juro no fracasar, yo prometo que ya nunca te volveré a fallar Quizá no me creerás, pero lo voy a intentar, pues aquí tienes tu loco que por siempre te va a amar Ven, vuelve, que lloré, yo sé que fue, no me voy nunca a olvidar